¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús en Lucas capítulo 12 Jesús se enfrenta a nuestras vidas a través de esta primera parte Homiléticamente hablando de su discurso Y es importante que nosotros entendamos esto en esta mañana En este día entendamos esto a plenitud Dice la Biblia en Lucas 12 versículo 1 en adelante En esto dice Juntándose por millares la multitud Tanto que unos a otros se atropellaban Comenzó a decir a sus discípulos primeramente Es interesante que Jesús siempre se refería a su primer círculo Por eso cada uno de ustedes debería tener un primer círculo de influencia Para poder proyectarnos hacia el propósito de Dios Siempre hay un primer círculo en todo En tu familia tu primer círculo son tu esposa, tus hijos Luego tus familiares, los primos, los hermanos y los primos Y eso se va agrandando lo mismo en la vida espiritual Tenemos un primer círculo de influencia Si trabajamos así vamos a poder proyectarnos hacia esa plenitud Y dice la Biblia que Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos Guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía Y que importante entender que nosotros tenemos que aprender a guardarnos Que el fariseísmo puede penetrar en las iglesias de alguna manera Y la hipocresía para justificar algo muchas veces Que nosotros no queremos hacer diciendo a la gente que hagan Pero no queramos nosotros no hacerlo Y dice la Biblia aquí en el versículo 2 Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz Se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos Se proclamará en las azoteas Wow Decirle que está al lado cuidado con lo que hablas Porque imagínense que Jesús le está diciendo Cuárdense de la levadura La palabra que nosotros hablamos en nuestro círculo En nuestra célula En nuestra familia Todo eso se va a publicar de alguna manera Todas las palabras van a ser publicadas Y usted no se guíe por el tiempo Porque en la eternidad esto va a salir todo a la luz Entonces Jesús le está diciendo en este momento A sus discípulos y a nosotros A quien debemos de temer Porque la influencia del sistema farisaico en ese momento Era una opresión social sobre la vida del judío Que estaba viviendo en Jerusalén Imagínense que ellos iban a perder posiblemente Los derechos sociales Los estatus No poder ir a los clubes que eran reconocidos Entre comillas y ser aceptados socialmente Y Jesús le estaba desafiando a sus discípulos A pagar un gran precio Pedro por ejemplo La gente dice que Pedro era un empresario Muchos dicen Pedro no era pobre Pedro era un empresario De la pesca Tenía su propia barca Para tener su propia barca Tenía que tener dinero Un estatus social Mateo también tenía un estatus Era una persona que juntaba Los impuestos Posiblemente de muchos recursos financieros Y se encuentran ellos en ese momento difícil de su vida Donde ellos tienen que enfrentarse Y Jesús le está diciendo Una de las estrategias para la prosperidad Porque Jesús nos lleva a otro nivel De visión Y cosmovisión de cómo vivir la vida Y Jesús le dice a ellos En el versículo 4 Más os digo amigos míos No temáis a los que matan el cuerpo Y después nada pueden hacer Y aquí le entrega el versículo Pero os enseñaré a quien debéis de temer Y Jesús empieza a enfocarnos a nosotros Nos presenta el destino Y nos presenta el valor De cada individuo En la presencia de Dios Y dice pero os enseñaré a quien debéis de temer Muchas personas Se someten a la posición de la presión De la influencia social o familiar Por eso Jesús definió radicalmente Cuando Él dijo Miren Mi madre y mis hermanos son Los que oyen y hacen mi palabra Amén Entonces en el mundo espiritual En el reino de Dios El reino eterno lo que va a permanecer Es simplemente oír y hacer Sin dejarte influenciar Por el sistema farisaico O por el sistema social O a un familiar Que pueda oprimirte Y decirte Para qué te vas a ir a la iglesia Para qué vas a hacer esto Para qué vas a estudiar más Para qué tienes que hacer esto Y esto y esto Deja de eso Si eso no te reditúa nada Y empiezan la presión De todos lados Y ellos son como hipócritas Porque ellos dicen que tú hagas Pero ellos no quieren hacer Esa es la hipocresía Del fariseísmo Y por qué estamos compartiendo esto Porque es muy importante Hacia donde Jesús Nos está llevando En este discurso Tan importante Nos enseña El primer gran principio Pero os enseñaré A quien debéis de temer Y dice que el principio De la sabiduría Que es El temor al Señor Y que es temor Un absoluto Y total Y completo respeto A Dios Estando en sujeción Bajo la autoridad De su palabra Cumpliendo así Todo Todo el propósito Para que usted Revele El pleroma De Dios A través de su vida Y que es el pleroma La plenitud de Dios Esa es la prosperidad Que Dios tiene para usted Hay una gran prosperidad Y Jesús dice Pero os enseñaré Y Jesús En su gran discipulado Siempre estaba enseñando Y le dice A quien debéis de temer Y dice Temer Temer a aquel Que después de haber Quitado la vida Tiene poder De echar en el infierno Si os digo A este temer Y de quien está hablando Señores Satanás no tiene poder Para echarle a nadie En el infierno Él no tiene poder Solamente Dios Es el que tiene La soberanía Absoluta Y Dios Lo que Él permite Simplemente está Fundamentado En la legalidad Que usted y yo Le damos En la justicia De Dios Para que habilite A las tinieblas Y venga Y posea Y nos lleve Pero la soberanía Sobre todo Está En Dios Por eso Yo tengo que ubicarme Y no dejarme Influenciar Por las circunstancias No dejarme Influenciar Por el sistema Sino que Temer a Dios Y estar bajo La absoluta Obediencia A su palabra Y el anhelo Profundo De continuamente Revelar La vida De Dios Y su poder Y para eso Tenemos Jesús Nos enseña Aquí Un nuevo Enfoque Profundo Y no habla De destino Y no habla De valor La Biblia dice En el versículo 6 Dice Dice No se venden Cinco pajarillos Por dos cuartos No se venden Cinco pajarillos Por dos cuartos Tres centavos De dólar Es un pajarillo ¿Saben lo que es Tres centavos De dólar? No es nada El valor De un pájaro No era nada Pero atiende Lo que dice Con todo Dice Con todo Ni uno de ellos Está olvidado Delante de Dios Wow Bien 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 Bien